Que todo afiliado o jubilado que quiera acercarse aquí a nuestra institución vienen con el carnecito de PAMI y el documento. Nosotros los registramos, le pedimos su número de teléfono celular y a los 10 días más o menos los van a estar llamando, notificándole a qué farmacia tienen que acercarse para la vacunación. ¿Tienen que acercarse a retirar la vacuna y después cada uno se la coloca o en las farmacias se la coloca? En las farmacias se las van a colocar, en las mismas farmacias se las van a colocar. Esto lo hicieron por un protocolo de que el afiliado no esté mucho volando en qué farmacia. Entonces ya directamente le notifican la farmacia más cercana a su domicilio. Por eso le pedimos también el domicilio. ¿Esto tiene algún costo para el afiliado? No, no, no. Todo afiliado que quiera acercarse, que se acerque, que bienvenido está. ¿Los horarios de atención aquí del centro, algún teléfono de contacto? Ahora lo estamos haciendo todas las mañanas, de lunes a viernes, ya que el movimiento, viste, es mayor y el teléfono es 40-42-52. Para la inscripción de las vacunas, ¿tienen algún tiempo límite o los interesados pueden acercarse a medida que transcurra el tiempo? Sí, sí, a medida que ellos se vayan enterando, que por favor se acerquen para que uno se lo pueda hacer, para que se agilice mejor las cosas. ¿Con cuántos socios cuenta ahora la institución? ¿Cuánto sale la cuota de socios? Y bueno, también los interesados, ¿cómo pueden ser para anotarse? Mira, tenemos muy pocos afiliados. No llegamos a los 2.000 socios. Tienen que venir a acercarse acá a la institución y regularizar la cuota. Y el que no es socio, lo invitamos a que vengan y lo realizamos como socio. ¿Cuánto sale la cuota? 80 pesos. ¿Y cuáles son los servicios que se vienen aquí? Bueno, el tema de la vacunación. En este momento tenemos la vacunación y tenemos las inscripciones en el PAMI para poder ser atendidos. Vienen, sacan el turno y nosotros de acá se lo estamos realizando. También estuvimos ayudando con la vacunación del COVID, autorizados por la municipalidad. Lamentablemente, en este momento lo que no podemos tener son los talleres y los bolsones.